Buenos días, en la zona de frontera crece la expectativa de lo que será este lunes 26 de septiembre la apertura del tránsito de vehículos de carga que se esperaba por varios años para el restablecimiento de las relaciones comerciales. Todo está listo, podría decirse, pues ultiman los detalles de lado a lado de los puentes internacionales para que estos vehículos puedan circular. Las estructuras de los puentes internacionales han sido pintadas en el puente Simón Bolívar y el puente Francisco de Paula Santander, también en el puente Simón Bolívar fueron retiradas algunos contenedores que estaban en esta zona y precisamente también se han habilitado las plataformas de la DIAN para las exportaciones así como los depósitos aduaneros para este primer intercambio de mercancía. Las autoridades locales enviaron un mensaje de expectativa. Como saben ustedes, este proceso de reapertura lo está liderando el gobierno nacional en cabeza del señor presidente y de su canciller. De acuerdo a estas informaciones hemos tenido contactos y trabajos en mesas de trabajo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo quien lidera esta primera fase, esta primera etapa de apertura comercial y del transporte de carga. En este momento, hoy y mañana vamos a tener reuniones de trabajo logístico con los delegados del Ministerio de Comercio además de que sabemos que ya en Cúcuta se encuentran delegados del Ministerio de Transporte revisando el tema de movilidad y los puentes. Según se conoce, las mercancías van a cruzar de lado a lado de la frontera a partir de las 10 de la mañana del lunes y los horarios establecidos serán de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Solo podrán cruzar vehículos de carga y peatones. Se espera, entre tanto, que las autoridades de los dos países definan cuándo podrán cruzar vehículos particulares de lado a lado de la frontera como lo hacían hace más de 10 años. Y pues la expectativa es muy positiva. Se espera entonces la normalización de las relaciones binacionales. Todos esperan muy alegres que llegue esta fecha. La información desde Cúcuta, Paola Tarazona. Señal de la mañana, conectados con Colombia.